Música Llegó el momento de compartir con ustedes el pronóstico para las 48 horas próximas y me imagino muchos estarán pensando, analizando, estudiando y por favor tratando de oír que las temperaturas van a aumentar y si van a aumentar las temperaturas así que a esta hora es positivo. Tenemos frío, nos abrigamos, pero rápidamente esta masa de aire frío de origen polar que además tiene como característica ser seco, es decir, baja humedad, bueno, comienza a desplazarse, se dirige al Atlántico, le decimos chau, adiós, gracias por todo, pero nos vemos porque las temperaturas son frías y queremos que aumenten. Van a aumentar el jueves ya, sobre todo las máximas, y el viernes considerablemente ya que ingresa aire cálido del norte. De mirada se esboza la de Romy, yo te cuento, el cielo estará parcialmente nublado, hay nubosidad, temperaturas mínimas 7 todavía en el umbral de frías, a 22 de máxima, aumentan las máximas por la tarde y ahí sí, hacemos el día y la noche porque el viernes ya comenzaría con 15 grados y la máxima que se espera es de 28. En la zona centro 6, frío también, amanecer de jueves, rápido aumento en las temperaturas, 22 por la tarde, templado a cálido, 15 y 27, requete contra cálido el viernes, ah, me olvidaba, la máxima va a estar en posadas con 28 grados, la máxima el viernes que vamos a tener temperaturas cálidas. 11 de mínima, 24 de máxima, el jueves en zona norte que queda dentro de un paraíso en estas temperaturas todavía más elevadas que el resto de la provincia y el viernes sí también tiene su pico máximo en 28 grados con 15 de mínima. Todavía el norte va a tener baja humedad de ambiente, todavía va a estar en riesgo de peligrosidad de incendios muy altos, así que hay que tener en cuenta. Un gran saludo a los chicos de Identidad Joven. El Conozco Misiones, el programa, los chicos se están preparando para disertar, para hablar en un encuentro que tendrán este mes de agosto en el Parque del Conocimiento. Así que a todos los alumnitos de Oratoria les mando un gran abrazo a ustedes. Compartimos más información acá en Hola Misiones.